Ya lo lograste. Huicho me corrió de la casa. Pobrecita. Vengo a decirte que no voy a dejar las cosas así. ¿Sí? ¿Y qué vas a decir? Lo que sea necesario. Pásale. Estás en tu casa. ¿Sabes qué? No estoy de humor para soportar tus idioteses. ¡Lárgate! No voy a dejar que me quites a Huicho. Claro, por supuesto. Si se te acabó tu minita de oro, ¿verdad? Pues, ¿sabes una cosa? Me da mucho gusto. Porque ya no le vas a poder sacar dinero a Huicho. Porque tú no vales un peso. Es muy diferente aprovecharse de su juventud y de su lindo cuerpecito para sacarle el dinero a Huicho. O no me digas que lo quieres mucho. ¿Y tú sí? No me digas que después de lo que pasó sigues amando al panzón. ¿Quieres que te platique todo lo que hicimos juntos? ¿Quieres que te dé detalles? ¿A mí? En mitad no me interesan sus porquerías, fíjate. ¿Qué va a pasar cuando regreses a la ridícula cama de corazón, eh? ¿Sabes cuántas noches pasé con Huicho en esa cama? A mí eso no me importa, fíjate. Eso ya pasó y a mí no me importa. Con todo lo feo, gordo y nada, Huicho es un gran amante. Mira, te voy a decir lo que le gusta. ¿Y si quieres sin que cambiamos opiniones? ¡Qué cochina eres! ¡Lárgate, opesaco! ¿Qué? ¿No te gusta que te cuente mis momentos de intimidad? No, claro que no te gusta. ¿Por qué, Nelson, tú no puedes competir conmigo? Pero hay una gran diferencia entre tú y yo, Rebeca. Yo soy mucho más joven que tú. Y eso ni Dios no puede cambiar. ¿Qué va a pasar cuando Huicho te compare conmigo, eh? Mira, grábate muy bien lo que te voy a decir. En la vida más valen 40 de oro que 20 de oro. Y ¿sabes qué? Ven, dale gracias a Dios que te corrió. Porque la relación de la pareja va mucho más allá de los momentos de intimidad. ¿Ah, sí? ¿Cómo crees que lo conquisté? Pues ofreciéndotele. ¿O qué? No me digas que tienes un chorro de talento. ¿Y tú sí? Tú eres más que una naca o ignorante. Sí. Pero ¿sabes una cosa? Soy decente y hasta aquí llegaste. ¡Te voy a hacer pedazo! ¡Oran, oran! ¡A ver cómo nos toca!